¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog de este lado. Ya es jueves, jueves, what day is today? Es 6 de abril de volada, entramos a abril. Hoy amaneció bien fresco lo que fue ayer y hoy amaneció bien frío. Bueno, fresco. Estamos a 53 grados Fahrenheit. No nos ayuda con esta enfermedad que traemos. Pero igual no pasa nada. Aquí andamos echándole ganas. Espero que se encuentren muy bien ustedes. Mi meta de hoy es grabarles todo lo que pueda el día de hoy porque, pues como se han dado cuenta en los últimos vlogs, no he grabado bastante. Voy aquí en camino a dejar a Ariana y a Rona en la escuela y pues dije, bueno, vamos a empezarles. No se preocupen. Yo sé que voy manejando, pero en la carretera que voy, no voy. No voy en el freeway. Voy en la carretera abajo del freeway. Entonces no, no hay peligro. No hay carros. Este, bienvenidos a un nuevo vlog. Espero y se les agrada y espero y grabarles un poquito más de lo que normalmente les grabo. Y disculpenles mucho por mi tos, por mis mocos y por la manera en la que sueno. Sí, de por sí. Hablo toda lenta y luego súper agitada ahorita con el embarazo. Ahora toda mucosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te dio recibo Ok Pues ahí están los zings Ya le dije a Franco Dice que si no sabe hacer comería Si dice Porque dice que Las van a quitar No sé si quieres llevárselas O que él venga por ellas Venga, le digo Ok La maestra de Arun me acaba de mandar estas fotos Y yo creo que compraron este papel Para ese papel Para el día de Pascua Mando esta y esta Me gusta mucho esta Miren, ya vengo acá con mi mamá Saludales Ya venimos a todo lo que damos Y a todo color Me dijo, vente conmigo Dije, vámonos Cristal, vámonos ¿A dónde vamos, ama? Vámonos, hija A ver dónde llegamos Hemos de llegar lejísimos Tú y yo juntas Ayer este Ayer trabajé todo el día sola Y hoy llegó la secretaria A las diez Y la soy madre Vámonos, de como quiera Ya llegaron ¿Verdad? Ya llegó la secretaria Y ya pues aquí vengo De chicle con mi mamá No viene de chicle Ahora sí las unza Que le dije Vente Cristal, vámonos Sí, pero ahí en el trabajo No hay muchos pendientes ¿Va tranquilo? Sí, según yo Tengo todo tranquilo Todo obviamente calculado Y mi mamá se va a enojar Porque no traigo pila ¿No traes pila? No, mira No, ¿qué? Deja en busca la otra Ahorita se va apagando Vamos a quedar a medias Sí, de Apenas te ando bien entonada Para ponerme a platicar Y para que te pegas Me vieras pegas Dejen, busco la otra pila A ver si la traigo aquí No, busca la pila Porque ahorita voy a Aquí Ahorita me voy a llevar Surcos y melgas Y todo atravesado Y Don Chevo ¿Qué? ¿Sí dice Don Chevo Cuando me enojó? Don Chevo es mi abuelito Papá de mi papá Ajá Y le decían Ahorita no me digan nada Porque ahorita Me llevo surcos Y melgas Y hectáreas Y todo Ahorita ando En modo de No muy cómodo Se van a enojar Ya sé que se van a enojar Pero Ayer no traía la pila extra Y ya no le seguí grabando A mí en verdad No me gusta grabar Con el teléfono Porque No edito Con una computadora Apple Y mi teléfono Es Apple Entonces cuando la Paso La información De mis ¿Cómo se dice? Mis videos A mi computadora Que es HP Este Pues no No se mira igual No se oye igual Tarda mucho Para editar Y Dije pues bueno Se van a enojar Conmigo otra vez Porque Ya les corté Y ni les dije nada O sea Ni les enseñé nada Y no traigo Mi pila extra Como cambio de Bolsas En fin de semana Normalmente Siempre cargo Toda la de trabajo Y el fin de semana Pues Cambio mis cosas A la que voy a usar Y siempre traigo Una pila extra Por si se me va a apagar La computadora Digo la Por si se me apaga La cámara Y pues Dejé todo En esa bolsa Oiga Y ya no les pude Grabar con mi mamá Pero tuvimos un día Súper Espectacular Muy Chill Anduvimos Fuimos a dos casas De trabajo Y luego de allí Nos fuimos al Costco Y tenían una gran venta De cuatro dólares Tres dólares La ropa Chamarras de seis dólares Este Windbreakers Como Tenían muy buenos especiales Yo me traje Dos que tres prendas Pero están acá Mi mamá Porque Traigamos harta ropa Y la echaron en cajas La echamos en cajas Se fue toda allí Con la de mi mamá A ver si el ratito Paso por ella Pero Ya es un nuevo día Es viernes santo Vamos a ir a trabajar Un rato Bueno Hasta las tres A lo mejor trabajo El día de hoy Y Mis niños están aquí En la casa No fueron a la escuela Aquí está mi esposo Y no se quisieron Ir conmigo al trabajo Entonces al ratito Voy a pasar por ellos Para llevármelos a almorzar Con mi hermana O a ver cómo A ver cómo nos acomodamos En este día Pero en serio Que este día Voy a tratar de Grabarles más Para no tenerles Tantos días seguidos Sin grabarles nada ¿Verdad? Porque luego ustedes Me regañan Los sacrificios Adelante Me sacaron Cristo Canet ¿Verdad? 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 No Ahí lo ponen Ahí lo ponen Que nada más Está en plazo De 50 euros Ya son las 10 de la mañana Y en verdad Que tenía muchísimas ganas De hacer un cafecito Bueno Quería un tecito Pero No tengo Se me quedaron en la casa Y dije Bueno Me voy a hacer un cafecito Porque me duele bastante La garganta Por las mañanas Y luego traigo una tos Súper seca Y me duele mucho Se me hace que traigo Infección en la garganta Le hablé a mi doctora Para ver si me recetaba algo O podía tomar algo Porque en verdad Me da como cosita Tomar Cosas Sin que me digan Que está bien No sé Pero bueno Vamos a seguir trabajando ¿Tú te peinaste solo? ¿Tú te peinaste solo? No He showed me that I peiné my eyes He said I did my hair by myself And I said Good job That looks good I did Good job Turn up Me vine con los niños A ver estar aquí Con mi hermana Hizo unos pancakes That was not even a saludo Nomás te volteaste Si les Como Ok George No, este es un saludo ¿Tu camera es como ¿Qué? Como Se mueve ¿En el cuadro? No No sé Como De calidad Es buena Bueno Vine con Vine con mi hermana Hizo unos Hot cakes De hecho Los primos de mi mamá Bueno Los compadres de mi mamá Nos trajeron Harina de México Y Es La que usó Es la que usó De los pancakes Y los niños Ya andan a todo Jugando También Hizo unas ligas Nosotros Las conocemos Como migas Que son huevito Con O tortilla Con huevo Porque no es huevo Con tortilla Y Estamos pensando En hacer ¿Les digo o no les digo? Sí Sí Para hacerlo Estamos pensando En hacer unos chiles rellenos Con un arrocito Y a la mejor Si no estamos Alcanzando Muy alto Un chilito Unos nopalitos En chile colorado Porque es viernes Santo Y vamos a comer A la hora Porque son Ya son las 12 Entonces Sí vamos a comer bien Este Y sí Nada más les quería Dejar saber Porque No las quiero dejar A medias Todo el día Luego no les grabo Luego se enoja Y luego me regaña Y luego no pones nada Si subo No subes Si subo Luego no más subes Un resumen del mes De tres minutos Bye lejos Bye bella Bye bella Tu cámara me asustó, ¿por qué? No sé, yo pensé que tu cámara me asustó ¿Está tu cámara asustada o me asustó? Con ella, y aquí anda mi esposo Anda limpiando, que miren, no sé si pueden notar Pero la mesa, sí, sí se nota Está llena de polvo Entonces le vamos a dar una limpiadita Y también acá, miren, mi piso de la sala Está súper lleno de polvo Y pues es por la construcción Si apago la luz, se mira mejor, ¿no? Creo, quién sabe Entonces le voy a dar una barrida Le voy a quitar ese papel ahí Porque está haciendo mucho polvo Y le voy a trapear aquí todo Voy a aprovechar Y les voy a enseñar Cómo vamos aquí con el baño Ya pusieron el piso de aquí Se miran, me gusta mucho cómo se mira Y creo que aquí sí pueden mirar Lo cafecito del piso Si miran que tiene mucho cafecito Eso es lo que queríamos Que tuviera café y gris Y en las paredes también Tienen cafecito Aunque no lo miren ustedes Tienen sus tonitos de café Como esa De ahí Bueno, no se mira Pero ahí va el piso Ya le pusieron también lo de adentro Del shower Al final nos fuimos con Es gris oscuro Aunque parezca negro en la cámara Es gris oscuro Pero ahí vamos Ya más cerquita se acabar Que ayer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ariana traía ganas de enseñarse a trapear Le digo, ándale, pues ahora le vamos a ponernos Y se puso y la dejó bien por ser su primera vez, miren Ya le dio la trapeada a ella solita aquí a la sala Y pues la dejó bien Le dije, le enseñé ya cómo le hiciera Y dice, ok mami, ya sé Y sí le fue bien Ahorita puse unos chiles poblanos No sé cómo se diga esto Pero ahí los puse Acá tengo unas papas para hacer unas tortitas de papa Como cinco unos ¿O no va a ser demasiado? Unos cuatro Primero ¿Tú quieres ver una papa? Un lindo ¿Tú quieres ver? ¿Me acuerdas? ¿Qué? Mi mamá llegó ahorita Y se llevó a los niños Bueno, a Ariana Y a Bella Se fueron a brincar Y aquí está mi hermana Llegó ahorita Y me va a ayudar a hacer los chilitos Ella los peló todos Ya los pelé Traje a mi hijo Recrase a mi hijo Vamos a ver cómo nos quedan Ojalá que buenos Y aquí ya tengo un arrocito Un aceite y ahorita me voy a hacer Las tortitas de papa Póntelo arriba de la cabeza Ay, no Póntelo Se va a caer Entonces le falta No, ya ves, ya está Bebé, estos se miran bien feos Les enseñanles a que yo Lori Ya salieron los primeros chilitos De miran bien Bien bonitos Como a mí me gustan Como a mí me gustan Y una cebozita también ¿También quieres una cebozita más con una cebozita? Sí ¿Sí? Gigi Con la cuchara No, con la cucharita A ver ¿Vieron un plástico? No Mi papá Nomás poquito No es porque Como tiene cebozita No es porque No me gustan No No, no Tomá 这里 Mira, mira lo gargalo safely Ah, con así Claudia Lo gargalo Ok Claro, así debe ser, cuando te dejo un poquito, así de un poquito, una papita, pues una papita. Y una media cucharadita. Y el chile muy grande, pero también así, con esto, está muy bien. Sí. A ver si come, donín. Ya estamos comiendo. Ah, sí. Ya es un nuevo día, y ayer... Mira. Holy, 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 holy. ¿Qué me...? Sí, se me recibe. Pero yo muy a fuerza salí porque no me siento, no me sigo sintiendo nada bien. Traigo mucho dolor de cabeza. No me quiero tomar pastillas porque no quiero depender de ellas cada vez que me da la cabeza. Sabriana, ponte el cinto. Mañana en la mañana salen los compadres de mi mamá de regreso a su casita. Y me van a hacer el favor de llevarle unos zapatitos a mi hijada. Le voy a mandar unos zapatitos, un calzado, una ropita y una muñequita. Ahorita vamos a ir a la tienda a ver si le encuentro algo. Ya llegamos aquí en cama y mamá están haciéndose unas hamburguesitas al carbón y unos potos. Se salvó de cocinar hoy. No, las primeras hamburguesas yo las hice. ¿Las primeras? Sí, las primeras. Bien sacrificado que lo dejaste, ¿no? Estamos ahí, Junior, no, Junior. Yo las hago, Junior, no, Junior. La chela. WhatWizard patrocinado por WhatWizard el viaje. El cocinero lo extrañamos cuando no nos hizo las pajitas. No, no, no. La chela lo mismo de los cabrises. La cuñi. Hola. Del TikTok. Del TikTok. Del TikTok. La Chofi. ¿Qué? La Chofi. Ya ni me las llevé a la tienda, pero estas son unas de las cositas que le compré allá en mi hijada. Los dominos son para mi comadre, bueno, para que jueguen ahí entre familia porque les gusta jugar mucho. Y esos dulcitos también para que se compartan ahí entre ellos. Bueno, si quieren, ¿verdad? Y le compré una ropita, una que otra ropita, no fue mucha. En verdad no había mucha ropa que me gustaba y de variedad. Y también le compré un calzado, pero ese no alcancé a enseñárselos. Y unos juguetitos para que juegue a la tiendita porque no había muñecas bonitas. Bueno, miren, ya volvió a amanecer de nuevo. Ya llevo tres días creo que con el vlog. Les he tratado de grabar más, pero a veces no se puede. Hoy ya salimos de misa a las... ¿Once? Once, sí. Y luego nos fuimos a acostar un ratito a la casa. Y ya estamos aquí de nuevo con mi mamá, pero mis papás no están. Ellos fueron a misa de doce. Y nosotros ya llegamos, ya está aquí mi hermana, mi hermano. Todos estamos aquí. Y ahorita vamos a hacer un desayuno. Tenemos aquí tocino, jamón, papas, huevo y croissants. Y mi hermana está haciendo una mezcla para paquets allá adentro. Y vamos a hacer un desayuno ahorita para que a rato todos se puedan ir con sus otras familias a festejar también. Porque como saben tenemos dos familias. Yo en verdad no sé qué es lo que voy a hacer porque no voy a ir con mi esposo. Se va a ir a la laguna, pero yo no voy a ir con él. No sé qué voy a hacer yo a ver. A lo mejor iba a estar aquí con mis papás todo el día a ver qué pasa. Buenos días, buenas tardes. Apenas llegamos de la misa. ¿Tienes la nueva palabra de Eze? Vale. Pues sí. Saluda a tus followers, mamá. ¿Cuántos tengo? Un millón de hototoles. Hola, feliz Pascua. A todos y todicitos. A festejar. Siempre listo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. ¡Gracias! Miren, yo traje huevitos ¡Oh, Dios mío! Me espantaste Yo le traje huevitos a los niños Ahorita le voy a decir a mi esposo que los voy a poner acá Vete por acá, para que no te miren Ponerlos ahí en el pasta Yo les traje canastitas a los niños Paisella, Gael Sophie ¡Gracias! ¡No manches! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vamos a ir de nuevo? ¡Ok! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!